Próximos minutos. Ronnie, buenos días. Gracias por conectarte, hermano. Hola, Sergio. Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno. Ya tengo buena conexión. Tenemos buena visualización. Vamos a comenzar esta conversación con el capitán Ronnie Kaplan. Ronnie, por supuesto, ya sé que has hablado bastante acerca de lo que ha sido esta operación de rescate que se vio recientemente en Israel, o mejor dicho, en Gaza, liberando a estas cuatro personas. Y también he leído muchas críticas, sobre todo en los últimos días, desde ayer, muchas críticas acerca de que esta acción originó la muerte de unas 200 personas, según algunos medios de comunicación, porque hay que destacar que hay que siempre buscar información de todas partes para poder hablar lo más certero posible. Te pregunto, y es lo que ahora me generó a mí, luego de este movimiento que ha habido, ¿qué va a pasar con el resto de los rehenes? ¿Van a ser rescatados de manera similar, Ronnie? Te comento, Sergio. Sergio, primero que nada, se lamenta profundamente la muerte de cada persona civil, sea en la Franja de Gaza o sea en Israel. La realidad es que esto es una tragedia, la guerra es una tragedia, una tragedia que trajo sobre nosotros el Hamas, y Hamas es responsable por todas y cada uno de las muertes que hay en la Franja de Gaza. Si bien obviamente estamos hablando de una exageración, como ya la hemos visto una vez tras otra, es parte de la narrativa del Hamas, este tipo de exageración, jamás quiere sobrevivir, y la única forma que tiene para sobrevivir, que no sea desmantelado por nuestras fuerzas, es a través de la presión internacional hacia Israel, y para eso es muy importante para Hamas mostrarse de alguna manera como exagerando obviamente estas muertes, como digo, cada una es lamentable, pero es jamás el que nos lleva a llevar a cabo esta operación en el lugar donde nos lleva a llevar a cabo la operación, es decir, nosotros no elegimos dónde rescatar a nuestros secuestrados, sino que es el mismo Hamas. Con respecto a tu pregunta, Sergio, nosotros estamos todo el tiempo intentando sacar adelante este tipo de operaciones, no son operaciones simples, son operaciones bien complejas donde muchas cosas en simultáneo tienen que suceder, hay muchos simulacros antes de ellas. Si podemos sacar adelante otras operaciones, obviamente que lo vamos a hacer, pero entendemos que mientras seguimos luchando contra el Hamas, estamos creando mejores condiciones a la hora de sentarnos en la mesa de negociación, si es que nos volvemos a sentar en los próximos días. Nosotros como ejército tenemos ese objetivo, crear esas condiciones a través de la demanda del Hamas, y donde aparece la oportunidad allí efectuar este tipo de operaciones de fuerzas especiales, como la del pasado día sábado. Ahora, Ronnie, conversamos, amigas y amigos, con el capitán Ronnie Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa de Israel en español. Ronnie, una de las noticias justamente relacionadas con este tema de lograr negociaciones. Se está hablando mucho ahora, que es la noticia del día, esta oportunidad que brinda, o mejor dicho, se habla en la ONU, de la posibilidad de que se firme una propuesta de tregua, o se logre una propuesta de tregua allí en la franja de Gaza. Sin embargo, leía también algunos comentarios que hacía el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien afirmaba que esto pudiera generar esta tregua, y quiero conocer tu punto de vista al respecto, esta tregua pudiera originar un suicidio colectivo, con respecto sobre todo a lo que sería la entrega o no de los vehemes. Mira, Sergio, nosotros desde la Fuerza de Defensa de Israel estamos en condiciones de proveerle seguridad a la población israelí ante cualquier tipo de decisión que vaya a tomar la clase política israelí. Es una decisión que toman ellos, nosotros tenemos que proveer seguridad ante cualquier tipo de circunstancias, ante cualquier tipo de coyuntura. Ahora bien, quien desee en este momento una tregua total sin una devolución de los rehenes, de los secuestrados, es básicamente darle a Hamas la posibilidad de ganar esta guerra. Y que Hamas dan esta guerra significa que no va a haber seguridad para los palestinos en la franja de Gaza, que nosotros queremos liberarlos del Hamas, no va a haber seguridad para los israelíes en Israel, va a seguir esta inestabilidad en el Medio Oriente que Hamas intentó de generar el 7 de octubre y que lamentablemente logró, y también va a hacer que otros grupos islamistas radicales de alguna manera vayan y imiten este tipo de acciones de Hamas, porque al fin y al cabo Hamas se va a terminar saliendo con la suya. Cualquiera puede venir a una fiesta, como tú estuviste hace poco aquí en Israel, y secuestrar a seres humanos de sus casas, de fiestas por la paz, etc. Y después el mundo le va a poner tanta presión a aquel que quiere liberar a sus secuestrados que aquel que quiere liberar a sus secuestrados no va a poder hacerlo. Eso es algo que yo creo que no puede pasar. No nos puede pasar como mundo, porque de alguna manera esta no es una lucha solamente entre Israel y el Hamas en la Franja de Gaza. Esta es una lucha entre el mundo libre, representado por Israel, y el radicalismo islámico, representado por el Hamas. Y básicamente estamos luchando por nuestros valores, que es lo que tenemos como sociedad occidental. ¿Creen ustedes que el resto de los rehenes secuestrados están, como estuvieron estos últimos cuatro, en manos o escondidos por civiles en Gaza? Es posible, es posible. Es decir, jamás se los dio a civiles, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. A veces, Sergio, esto es algo que la gente no lo termina de comprender, pero son civiles en la Franja de Gaza los que tienen secuestrados a parte de los rehenes. El otro día estábamos en el Kibbutz Niroz y contábamos la historia de Nili Margalit, una chica de 41 años que fue liberada, fue secuestrada el 7 de octubre y liberada el día 52 de la tregua, el día 52 de la guerra, en el marco de una pausa operativa, que fue secuestrada por padres y hijos en la Franja de Gaza. Y luego fue vendida hacia la ciudad islámica palestina, fue vendida al grupo terrorista. Es posible que estén con civiles, nosotros sabemos que los mueven, los mueven de forma constante, lo que hace muy difícil encontrarlos dentro de la Franja de Gaza y establecer esta imagen de inteligencia. El otro día, cuando ingresa la información de inteligencia que estaban en estos dos departamentos, por un lado los masculinos, Andrei, Shlomi y Almog, por otro lado Noah, los departamentos a 200 metros, entendimos que teníamos que hacer la operación urgentemente, les pueden llegar a mover de ahí, y también hay que hacerla en simultáneo para que no maten a los del otro apartamento, aquellos que, el apartamento al que nosotros no liberamos, que no los maten en el otro. Eso es básicamente, y sí, es muy probable, es muy difícil encontrar a los rehenes de esta manera, se tienen que dar muchos... O sea, que ya no es factible, tal vez, te pregunto, que no es factible que estén en estos túneles que se han construido en Gaza, o no descartan cualquier posibilidad, cualquier opción. La realidad es que no descartamos ningún tipo de posibilidad, obviamente, que tenemos mucha información, la información se va acumulando a través de los testimonios de aquellos terroristas que nosotros encarcelamos, que nosotros aprisionamos y los interrogamos, también a través de los mismos secuestrados, de lo que ellos cuentan, obviamente es información confidencial, pero podrían estar en cualquier lado, es prácticamente como perder un anillo, diría yo, en la mitad del océano, y es muy, muy difícil recuperarlo. Ahora, con esta tregua que se plantea por parte de la ONU, que fue propuesta, en la propuesta de Elsa por Estados Unidos, sé que el gobierno está, digamos, el gobierno de Israel, a favor y en contra, jamás tampoco da, digamos, se rinde, digamos, ante esta tregua. Te consulto, Ronnie, esta guerra, ¿cuánto tiempo va a durar por parte de Israel? ¿Cuánto tiempo puede durar por parte de Israel más esta guerra? Mira, la realidad, Sergio, que nosotros tenemos tres objetivos en la guerra. El primero es devolver a todos, el segundo es restaurar la seguridad en cada una de nuestras fronteras, tenemos también a 60.000 personas evacuadas de la zona norte de Israel, allí del límite con Líbano, y el tercero es desmantelar las capacidades militares y gubernamentales de jamás dentro de la Franja de Gaza. Yo sé que es difícil desde Occidente a veces concebir, porque una guerra tan larga, obviamente nosotros también preferiríamos luchar una guerra de seis días, si jamás quisiese, devuelven mañana a los secuestrados, levanta una bandera blanca y se termina la guerra. Realmente quien tiene el reloj de arena para esta guerra es el mismo Ije Sinuar. Pero nosotros no podemos dejarlos a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, vivir junto o bajo el yugo de grupos terroristas que cometieron el ataque del 7 de octubre, la masacre del 7 de octubre, eso es algo que no puede suceder nunca más. Son grupos que nosotros no pensábamos realmente que lo que decía en su carta magna, que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimina, así como ha eliminado muchos otros, es algo que realmente estaban dispuestos a hacerlo, es algo que realmente estaban dispuestos a ponerlo en práctica y la realidad es que estaban dispuestos, están dispuestos a mucho más que eso. Hamel Fatih, uno de los líderes de jamás, ha dicho que van a volver a cometer las atrocidades del 7 de octubre una segunda vez, una tercera vez y una cuarta vez y yo no tengo ningún tipo de razón para no creerle al jamás en este momento. Sí. Ronnie, por supuesto es inevitable que surja este comentario y yo te lo tengo que hacer porque inmediatamente piensa uno en estos inocentes que mueren en Gaza y, de hecho, Israel ha sido acusado por, digamos, la opinión pública como, no general, pero hay una gran parte que piensa que Israel está cometiendo actos de genocidio en la franja de Gaza. ¿Cómo puede minimizarse la acción militar en Gaza por parte de Israel en el sentido de minimizar las muertes de inocentes? Claro, gracias por la pregunta. Ante todo, si uno no mira solamente las fotos, sino que mira también los facts, los datos, la data, y uno analiza la cantidad de terroristas que hemos neutralizado en la guerra, nosotros hemos dado un número de más de 14.000 terroristas, hoy en día es un poco más de 14.500, como parte del total de muertos en la franja de Gaza, que repito, ojalá fuese cero muertos civil, pero es imposible cuando el ejército terrorista deja más semi-metiza dentro de la población civil, la cantidad de terroristas muertos por cada civil es la más grande en la historia de los conflictos en guerras urbanas como esta, o en otras palabras, dándole vuelta, la cantidad de civiles por terroristas muertos es la más pequeña. Eso muestra las claras en datos que Israel hace todo para disminuir el daño a los no involucrados en el conflicto, a los civiles y maximizar el daño a los terroristas. ¿Cómo? A través de ver la necesidad militar de cada uno de los objetivos en los cuales operamos, a través de ver la proporcionalidad que es la ventaja específica que se puede obtener al operar en un determinado objetivo frente a la cantidad de daño colateral que eso podría llegar a generar y la distinción, como decía, al principio de distinción entre civiles por un lado y terroristas por otro intentando maximizar el daño a estos y minimizar el daño a los civiles. La realidad, Sergio, es que estamos también, fíjate lo que pasó por ejemplo allí por octubre cuando se dijo que Israel alcanzó la posición de un hospital, el hospital Bautista en el norte de la Franja de Gaza, el hospital Al-Ajli, habían 500 muertos. A los 48 horas, más o menos 72 horas, se hablaba ya de entre 20 y 30 muertos y no lo había hecho Israel sino que lo había hecho la ciudad islámica palestina y el Hamas tomó esa oportunidad para intentar decir bueno, fue Israel quien hizo esto. La realidad aquí es que Hamas, no le queda otra que exagerar los números, la realidad aquí es que es el Hamas el que pone a los secuestrados dentro de casas de civiles y hay que pasar por muchos sitios civiles para llegar, pero te quiero contar también a nivel táctico en la operación que nosotros teníamos investigado, teníamos analizado por intermedio de inteligencia aérea donde estaban los escuadrones de los guardias de Hamas que hacían la seguridad perimetral de esos dos departamentos. Nosotros eliminamos a decenas y decenas de terroristas cuando nos dábamos a la fuga junto con nuestros diamantes, junto con nuestros secuestrados y al mismo tiempo Hamas empezó a disparar para todos lados, sea alguien que no repara la vida humana son ellos y no cabe duda que hay decenas y decenas de muertos allí e in situ en el área de esa escena que fueron muertos por el mismo Hamas. Uno se pregunta cómo se puede evitar esto y la única forma de evitar esto es que Hamas no secuestre por detrás a estos secuestrados y los ponga en la mitad de medios civiles. De hecho, uno de los secuestradores es un periodista del The Palestine Chronicle y también de Al Jazeera que él es el mismo secuestrado y después parte de la prensa pseudo-progresista europea dice murió un periodista, realmente mató un periodista pero ese periodista es un señor que estaba secuestrando a su gente en su casa. ¿Me explico? Esa es básicamente la cuestión, Sergio. Ahora, ¿podrían estas personas, estos civiles, me imagino, estar amenazados por el grupo jamás para cometer o hacer este tipo de acciones, esconder a su gente en su casa? Hay algunos civiles hay algunos civiles en casa que están amenazados pero esta gente que tiene a personas en su casa junto con su familia son a veces uno, claro, uno quiere como quien dice decir sí, son 100% inocentes, ellos no son, ¿cómo puede pasar eso por una cabeza humana? Pero la realidad es que jamás ha estado indoctrinando a su población al odio de Israel, ha estado indoctrinando a su población incitando al odio de Israel de forma constante y es una filosofía debida, el radicalismo islámico es una filosofía que dice nosotros somos los fieles, ustedes son los infieles, es decir, ustedes los judíos, en este caso los israelíes que están acá, los judíos que están cerca y ustedes los americanos o los latinoamericanos son los infieles que están más lejos. Aquí Sergio te cuento que en unas horas estamos empezando la fiesta de Pentecostés, una fiesta que también se festeja aquí en el, que fue cuando según la tradición el Dios de Israel, Dios le dio la Biblia, el Pentateuco al pueblo judío y la realidad, vos sabés que si vos ves la Biblia para entrar un poquito en este, en lo que es esta fiesta, el principal precepto que tú tenés allí es el tema del respeto al extranjero. En la civilización judio-cristiana lo más importante es respetar al extranjero, es respetar al extraño, es respetar al otro que es digno en su diferencia, tiene una identidad distinta a la mía y ambos dos somos dignos. Esto es lo que hace interesante un mundo en el que tú sos distinto a mí, yo soy distinto a ti y podemos conversar como personas y aprender unos de otros. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento que niega el jamás que ve un mundo en blanco y negro frente a la civilización judio-cristiana que ve un mundo a colores y esto es lo que termina dándonos a entender cómo podemos solucionar este conflicto. La única forma de solucionar este conflicto es respetándonos unos a otros, es reconociendo el derecho a existencia del otro. En este caso, jamás no reconoce el derecho a existencia de Israel. Claro. Y por lo tanto, esto va a tener o va a tener que pasar mucho tiempo para que logre concluir, este es que concluye Erroni. No cabe duda que sí, o sea, el islamo-nazismo que desarrolló el jamás dentro de la franja de Gaza debe ocurrir así una desnazificación, debe ocurrir así una distinta, un proceso educativo en el cual se piense distinto acerca de Israel y también Israel tiene que hacer lo propio, ¿verdad? Obviamente que este tipo de guerras generan exacerbaciones y existen también exacerbaciones desde nuestro lugar, obviamente que son el 1% o menos de lo que son del lado del radicalismo islámico, pero la solución al fin y al cabo, Sergio, como te decía antes, es una solución que pasa por la educación, que pasa por dignificar al otro en su diferencia. Si jamás quiere establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno en unión con distintos grupos asociados con Irán, que es chiquita, asociados con la hermandad musulmana que es unita y ese es su objetivo final, nosotros como Occidente tenemos que pasar un proceso junto con ellos, ese proceso puede tener que ver con reinterpretación de textos también, pero no podemos dejarnos matar como patos en el tirador, ahí como con el juego de los patos y tú lo viste, Sergio, como asesinaron a 364 personas en la fiesta nova y en lugares como el Kibbutz Niroz, ¿quiénes fueron la gente que fue asesinada? Una persona como Dede Lifshitz, ese señor que fue secuestrada en este momento está secuestrado Oded, no sabemos si están vivos o no, no lo puedo confirmar o no, secuestrado, no asesinado, Oded era una persona que iba todas las semanas al cruce de Erez para que civiles de la franja de Gaza ingresen a Israel a pasar tratamientos oncológicos, tratamientos de diálisis en hospitales israelíes y esos fueron los primeros que fueron atacados, nos quiso decirles jamás, aún cuando esta gente son la gente de la sociedad israelí que más está de acuerdo en la coexistencia con el pueblo palestino, nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún concepto a vivir con un estado judío al lado nuestro porque desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar toda esta tierra nos pertenece, como si no hubiesen, como si no hubiese toda una historia por detrás y como si hubiese una legitimidad en el establecimiento de un estado judío y democrático en la tierra de Israel. Antes de despedir voy a escoger dos o tres preguntas que salgan de nuestros amigos que están conectados por aquí. Alguien pregunta ¿qué opina el capitán por tanto revuelo a nivel universitario a nivel mundial defendiendo a jamás y por ejemplo no lo hacen por Ucrania? Me imagino que eso tiene que ver con las manifestaciones que ha habido en las universidades sobre todo aquí en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Mira, Sergio, durante muchos años hubieron elementos con intereses políticos y otro tipo de intereses de desarrollar una industria de mentiras que está esparcida a lo largo y ancho del mundo occidental quien son los vehículos de esa industria de mentiras es una parte de la prensa internacional y una parte también de la academia. Lamentablemente esa industria de mentiras tiene mucho éxito pero es un fraude. Es decir, el hecho de que Israel está haciendo un genocidio es un fraude, es mentira. El hecho de que Israel está haciendo una limpieza étrica es absolutamente mentira. La población árabe dentro de Israel desde el año 48 esta parte dentro de la línea verde creció 11 veces y en la franja de Gaza en Cisjordania creció 5 veces. Así que no existe ningún tipo de base fáctica para lo que hacen pero lamentablemente cuando el mundo está mal los judíos somos los primeros que sufrimos. Israel, como el judío entre las naciones es el primero que sufre y nosotros tenemos que embarcarnos en un proyecto educativo gigante a quien invito a la persona que se la pregunta a ser parte de este proyecto también porque básicamente somos conscientes de que la forma que ha visto Israel es una forma muy muy negativa en este momento en esas universidades es un problema grande. alguien comenta la posición del entrevistado Ronnie Kaplan es su verdad mas no es la verdad real te consulto ¿cuál es la verdad real Ronnie? Bueno no cabe duda que la gente ve lo que está preparada para ver como decía el arqueólogo el antropólogo Boas el enfoque de Boas la escuela de Boas quizás la verdad tenga 60 caras y cada uno vea sus realidades lo que yo puedo decirte lo que le pregunto a esa persona es si acaso Dios no quiera a un fulano o un mendano no a esa persona directamente llegan por tu hijo llegan por tu hija la violan hubieron 1500 1500 denuncias de violencia sexual el día 7 de octubre aquí en Israel matan a 1200 personas dicen que quieren destruir tu casa tu estado tu lugar si acaso no tenés el derecho legítimo para la defensa lo tenés que hacer según los estándares del derecho internacional humanitario claro que sí definitivamente no cabe la menor duda que se va a comprobar por encima de cualquier tipo de duda que Israel lucha según el derecho internacional humanitario le recomendaría a la persona también que no vea solamente la verdad que está en esta campaña de ingeniería de conciencia contra Israel una campaña de ingeniería de conciencia que tiene elementos que van hacia los libelos contra los judíos de la edad media hay todo tipo de elementos de influencia por detrás pero sí yo lo que le estoy comentando es la forma en que vemos esto desde Israel te agradezco Ronnie gracias por permitirme conversar contigo Ronnie Kaplan capitán de las fuerzas de defensa de Israel y vocero en español para las fuerzas de defensa de Israel un fuerte abrazo gracias por toda la información y bueno seguimos en contacto me preguntan aquí sobre el tema de Hezbollah creo que de eso lo pudiéramos tocar en otro momento en otra ocasión porque hay bastante temas que hablar un fuerte abrazo y gracias Ronnie con mucho gusto estar a usted a tu disposición y gracias por tenerme tu espacio fuerte abrazo a tu disposición